Este tercer domingo del tiempo ordinario, a partir del año 2019, cobró una importancia especial y diferente, puesto que el Papa Francisco ha querido promulgar el día en el que recordamos muy especialmente la Palabra de Dios, el día de la Palabra de Dios y la importancia que debe de tener en nuestra vida personal, en el seno de nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestra vida cotidiana. Cuando hemos escuchado al profeta Jonás, en aquella experiencia de advertencia y de llamada que Dios hace, pues obviamente es la Palabra de Dios viva y activa la que se está manifestando y está dando pues una señal muy dura y muy fuerte. Dentro de unos días destruiré Nínive. Y por supuesto, cuando Jonás lleva la Palabra, la Palabra incomoda y la Palabra no es digerible y la Palabra se vuelve, pues obviamente una llamada de alerta, que cuando nos advierten algo podemos tomar cartas en el asunto y ponernos pues obviamente en condición de descubrir lo que podemos hacer para mejorar y evitar las duras consecuencias de esa advertencia o podemos no darle importancia a la Palabra de Dios. Y es ahí donde vemos como aquel pueblo sumergido y escuchando la Palabra de vida, la Palabra de Dios que en su momento pues obviamente choca y pega, se arrepienten de corazón, cambian su actitud y obviamente logran la misericordia de Dios. La Palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida debe de tener un eco que mueva todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en función de lo que Dios está propiciando para nuestra salvación. Porque la Palabra de Dios de principio a fin tiene un objetivo fundamental, cercanía con Dios, bendición de Dios, camino recto y por supuesto santificación de vida que nos alcanzará la salvación. Por eso la Palabra de Dios tiene que ser escuchada, tiene que ser vivida, tiene que ser compartida y por supuesto tiene que ser asumida por cada uno de nosotros. Hoy podríamos decir la invitación sería a que este fin de semana y en lo que queda de este domingo y voy a decirlo, extendámoslo para toda la semana, démosle un lugar especial a la Sagrada Escritura en lo físico, en lo que tenemos y no es necesario tener una Biblia ilustrada grandísima, sino la Biblia que tengamos en casa, entronizarla y darle un lugar especial. Yo incluso le pondría unas flores para embellecerla, le pondría unas velas para pedirle a Dios que nunca nos falte la luz de su Palabra y por supuesto me comprometería con el Señor a estar más cercano de su Palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido pequeños mensajes que han tocado nuestro corazón y nuestra vida y decimos esto es para mí, esto me lo mandó a decir el Señor a mí, el Señor me está hablando y díganme de dónde viene esa Palabra, de dónde viene ese texto si no es de la misma Sagrada Escritura, donde Dios no nos dice sólo eso, sino Dios nos habla al corazón y de muchas maneras y de muchas formas y Él quiere estar en comunión con nosotros. Este tiempo de pandemia quizá nos alejó a muchos de la Iglesia como estructura, sin embargo aquellos que se aferraron a la Palabra de Dios, aquellos que siguieron viviendo la Palabra de Dios y leyendo y reviviendo cada acontecimiento de la Palabra, estuvieron lejos del Templo, pero nunca de Dios y menos de su Palabra y eso es lo más importante. La Palabra de Dios tiene una importancia vital en nuestra vida diaria, pero sobre todo en nuestra liturgia como tal. Fíjense ustedes, por eso es tan importante poner atención a las palabras que se proclaman durante la Eucaristía. Por ejemplo, en cada celebración tenemos una Palabra de Dios que nos guía y es Dios hablando personalmente a cada uno de nosotros. Y más allá de lo que nosotros podamos decir en una homilía, enriqueciendo muchas veces o queriendo enriquecer la Palabra de Dios, la Palabra en sí misma tiene una fuerza que no necesita más explicaciones. El problema es que muchas veces no nos hemos acostumbrado a releer, a descubrir y por supuesto no atendemos a lo que Dios está hablando, pues obviamente a través de su Palabra. Y por eso cuando te invitan a hacer una lectura de la Palabra de Dios en una celebración, nunca pienses voy a leer la lectura, sino piensa voy a proclamar la Palabra de Dios. Y cuando dices voy a proclamar la Palabra de Dios, tú te tienes que revestir de presencia y por supuesto de convicción sobre lo que estás leyendo. Y por eso hay que prepararse para leer con propiedad y dignidad esa Palabra que ha de ser bien proclamada, bien vivida y por supuesto bien transmitida. La Palabra de Dios siempre traerá un mensaje de vida para los que la escuchamos. Y el mensaje de vida puede ser incluso como esa advertencia de muerte, que lejos de causar la muerte, procuró la vida para aquellos, por aquellos hombres y mujeres, posiblemente sí con una vida desordenada, con una vida llena de pecado, pero que reciben la alerta a través de la Palabra y entonces cobran nueva vida, asumiendo la penitencia, asumiendo el arrepentimiento y comprometiéndose a una nueva vida. Hoy hemos escuchado en el Evangelio nuevamente ese llamado que Jesús está haciendo a sus primeros apóstoles. Llamada que nos vuelve a hacer a nosotros y en ese momento no es la voz de un profeta que habla, sino es la voz de Dios que habla al corazón de aquellos que se encuentran a su paso. Hoy el Señor nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Hoy nos está hablando al oído, pero lo más importante nos está hablando al corazón. Y es así como la Palabra de Dios tiene que pasar por nosotros y llenar nuestra vida y transformar nuestro corazón. Fíjense que me pasó en alguna celebración de matrimonio muy especial. Yo estaba sentado en la sede solamente escuchando lo que cada uno iba proclamando. Y fue hermoso porque pasó en la primera lectura, leyó y descendió. Pasó el Salmo, yo no vi quién había subido y comenzó a leer el Salmo, ¿verdad? El Salmo tiene una característica que no es una lectura continuada, sino es una lectura fragmentada y que vamos a decir se complementa con la respuesta de la antífona. Es decir, una lectura que se corta, ¿verdad? Y sin embargo, cuando aquella persona comenzó a leer, miren ustedes, jamás en mis casi 24 años de sacerdote he escuchado una proclamación de la Palabra de Dios como en aquel día. Era el Salmo 23 y miren ustedes una presencia en esa voz que se oía cuando se proclamaba el Salmo responsorial que casi, les puedo decir, me suelto a llorar de sentir lo que esa fuerza de palabra estaba transmitiendo a través de aquella lectura del Salmo. Cuando me percaté, volteé a ver cuando terminaron de leer el Salmo y me di cuenta que la persona bajó con ayuda de su bastón y era una persona ciega, una persona no vidente. Y traía su lectura en el sistema Braille y de tal manera que ella leyó la lectura asumiéndola y tocándola con sus manos y eso me conmovió mucho porque dije yo, pasó por sus manos, pasó por su corazón y nos transmitió no lo que veía sino lo que sentía. Y esa debería de ser la convicción con la que nosotros leemos y transmitimos la Palabra de Dios. Una Palabra que se siente, una Palabra que se vive y una Palabra que se proclama y que por supuesto conmueve y da vida. Y por supuesto hoy que celebramos el Día de la Palabra de Dios yo les motivo para que asuman en su vida y en su corazón la lectura diaria de la Palabra de Dios. No es una lectura para los domingos, no es una lectura exclusiva para los religiosos. Es una Palabra que quiere ser activa en el corazón y en la vida de todos nosotros como cristianos, todos. Y por supuesto descubrir cómo la Palabra de Dios tiene siempre un mensaje especial y muy personal. Hoy nos llama el Señor, nos llama desde su corazón a ser personas diferentes. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Hoy es la Palabra viva de Dios encarnada la que está hablando. Dios siempre habla a través de su Palabra. Vivamos el silencio de la Palabra. Vivamos la lectura de la Palabra, pero sobre todo asumamos la vida que transmite la Palabra de Dios. Y que hoy sea un día de compromiso con la Palabra y decirle al Señor, así como muchos lo hicieron en el tiempo del Adviento, que se comprometieron a rezar, perdón, a leer un capítulo del Evangelio de Lucas. Yo les invito a que sigamos leyendo la Palabra de Dios. Padre, no sé cómo leerla. Pues ahí tienen el leccionario, lecturas que la iglesia ha ordenado para que podamos acercarnos vivamente a la Palabra de Dios. Ahí tienen esas guías de lecturas que les pueden servir, pues obviamente para llevar una lectura diaria y continuada. Y por supuesto, adentrados en toda esa lectura y acostumbrados a asumir la Palabra, pues busquemos un curso de Biblia a través de Emaús Radio en YouTube. Tenemos un curso de Biblia muy sencillo y muy claro que les puede ser de utilidad. Busque en YouTube Emaús Radio y ahí va a encontrar un curso de Biblia y va a encontrar una forma muy fácil y muy digerible de cómo ir llevando y conociendo la profundidad de la Palabra de Dios. Que no es algo difícil, que no es algo imposible, que es simplemente aprender a acercarse en amor a la Palabra de Dios, invocando al Espíritu Santo para que nos guíe en esa lectura y entender lo que el Señor nos quiere decir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.